La última vez que no soñé, me dijo, he vuelto. Pero estás muerto, ¿cómo volviste? Estás muerto. Aquí estoy, mi mamá. Aquí estoy. Buenos días, mi muchachita hermosa. Dios te bendito por ti. Todos los días, mujeres, a echarle ganas, ya se la saben. Porque van con personas a que les digan lo que queremos que nos digan. Yo quería que me dijeran que mi hijo estaba vivo. Pero ¿cuántos hemos encontrado con vida aquí? Es que es la realidad. ¿Tú cómo buscas a tu marido? Muerto. Muerto. No, 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 no. Ármense, chicas. ¿Y aquí? Aquí hay cuerpos. Hay que llevárnoslos. El hecho de ver una patrulla de un policía municipal te hace a ti temblar. No buscamos culpables. Buscamos nuestros tesoros. Que lo abra, que lo abra. Dios, no me quesaron muchos hijos, pero... Por desgracia, perdí uno y ya se cuenta que me quitaron la vida. No, mira, aquí déjame un chido y bueno. Siempre tengo mi hijo. Generalmente ya tengo todas mis cosas. Ya tengo todo listo. Estoy esperando nada más que lo hagan. Nosotros estamos buscando nuestros tesoros y si un día llega el diablo y nos dice, aquí está un tesoro, cada una de las reservas se va a agarrar de la cola de la mano del diablo y se va a ir con él a buscar ese tesoro. Gracias. 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 Gracias.